Tenía que estar despiante y despiante y tenía que estarles diciendo todo esto, pero no les gustaba mucho. Ellos decían, maestro, ¿y cuándo vas a empezar a aprender medicina? Era que es que si no conocen las bases, no vas a entender cómo manejar a un paciente. Tres semanas, embrión de tres hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Correcto? Aquí está, lo estamos diciendo. Aquí están los lastocistos, si lo ven, ya no sé, no estoy seguro. Esa canastita tan preciosa, esto va a generar el embrión y esto va a generar la placenta de trofoblasto. Pero fíjense las maravillas, puede ser una hamburguesa, con dos tapas y una en medio. Cada una de esas hojas se va a encargar en que se formen todas las estructuras. Por ejemplo, el ectodermo, la piel, los anexos y el sistema nervioso. Nada más. El mesodermo, todo lo que tiene que ver con sostén, huesos, músculos, cardiovascular. El ectodermo, epiterio, recubrimientos, ¿sí? Pero estas ya se llaman pluripotentes, estas toti porque pueden generar un ser humano con placenta. Estas pluri porque pueden generar las 252 estilpes de células diferenciadas que componen al cuerpo humano. Y si ustedes no creen que una célula madre pueda generar a una célula diferenciada, explíquenme por qué de aquí aparecieron todas estas. Se los dije a San Diego, ahí en la coalición, ahí estaba lleno de poros extranjeros. Y les dije, a ver, ¿quién dice que tienen una célula madre, no pueden hacer una neurona, o no pueden hacer lo que quieras, lo que quieras? ¿Quién dice que no? A ver, entonces que me explique de aquí por qué aparecieron neuronas, por qué aparecieron neuronas, por qué aparecieron todas las células diferenciadas de este punto. ¿Qué quiere decir que todas estas son hijas de quién? La madre de estas, ¿verdad? Y si el sistema regenerativo es el primero que se forma, y aquí en adelante, cuando nacemos, ya tendremos un tipo de células especiales que se van a quedar diferenciando en todo el cuerpo. La parte que me contaba, hay células madre en todo el cuerpo y se llaman unipotentes o multipotentes. Y tenemos una célula madre en el cuerpo por cada 100.000 células hijas en todos lados. Hasta en el sistema nervioso central. Aquella premisa que decía que una neurona no puede generar una neurona, tiene razón, pero una célula abrilial multipotente puede generarte la neurona emergente. Hay artículos que demuestran recientes que el diario en el adulto se está formando neuronas, ¿cierto? ¿O al supo? Entonces, si esto conforma un sistema diferente, ¿cuál es el objetivo principal de su existencia? O sea, fíjense, en pleno siglo XXI gritarle al mundo que faltaba un sistema que no se conocía del cuerpo humano. ¿Cuál es el objetivo primordial de ese sistema? Reparar a nosotros ese mantenimiento. En la empresa donde trabajas, tiene que haber alguien que se dedica al mantenimiento. Y no más despidas, pues si verás cómo en 15 días ya se va a perder todo. ¿Cierto o falso? Así que, el envejecimiento y la enfermedad no es otra cosa más que la disminución de este sistema o de nuestro departamento de mantenimiento en el cuerpo. ¿Sí queda claro? Y entonces, si la disminución de las células trocales es el último elemento que provoca la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, quiere decirte a las matemáticas y a la física avanzada, el cuerpo humano es un sistema complejo. Los sistemas complejos tienen que tener tres características, múltiples elementos. Hay quien dice que tenemos billones de células, hay quien dice que tenemos trillones. El que las cuanta mejor nos puede decir que, ¿no? Pero entre billones y trillones sí tenemos muchos elementos. Parece que somos un sistema complejo, el universo lo es. El sistema que tenemos aquí, el sistema solar, es un sistema complejo. ¿Verdad? Dos, que haya funcionalidad en el sistema, que sirva como el sistema solar. ¿Sirve o no sirve? Sirve tanto que hasta el tercer problema está ahí. ¿No? Tres, el sistema complejo debe tener un elemento que sirva para nutrir al sistema por sí mismo y que además le confiera seguir funcionando. Le aporte la energía y los elementos para seguir funcionando. En el sistema solar, ¿cuál sería? El sol. Quítale por allá Neptuno, quítale por allá lo que quieras, no va a haber cambios tan importantes. Quítale una luna del Saturno, no va a pasar mucho. Pero quítale el sol, ¿qué crees que pase con el sistema solar? Se acaba. Se acaba. Eres un sistema complejo. En el cuerpo humano podemos ya meternos a la ciencia, el lugar de la antigua medicina, de que cada quien le ponía un nombre a su enfermedad, ¿no? Von Rettlinghaus en enfermedad, y yo un Pancho Martínez, por vera, ¿no? Y luego cuando le preguntabas al que es por una enfermedad, oye, ¿y tu enfermedad con qué se cura? No, pues no se cura, pero me lleva mi nombre. Fantástico, ¿no? ¿No? O sea, entonces, cada quien aportaba de la medicina como podía, espérate, si es un sistema complejo, reúne los tres elementos, múltiples elementos, sí, tiene muchas células, son las unidades mínimas de vida. Dos, ¿tiene equilibrio o funciona? ¿Sirve para algo? ¿Funciona? Por lo menos nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, ¿y muere? Sí. Y si le quieres encontrar ya a un nivel más espiritual, más alto, tal vez venimos con una misión, tal vez somos un recipiente, de algo más grande, que es la fuente, que es Dios, ¿sí? Todo lo que le quieras encontrar, pero sí servimos para algo, o no sé qué le dirías a un extraterrestre, nosotros no servimos para nada, no somos para guachicoliar, sí servimos para algo. Y tres, ¿cuál sería el elemento que le da sustento a este sistema? ¿Qué es lo que evita que el sistema se dañe y que siga funcionando? Pareciera fácil, pero no, ¿verdad? ¿No? Hay quienes tienen el sistema monológico hasta más fuerte que el normal, y esos tienen enfermedades autoinmunes, están enfermos. El sistema regenerativo, el sistema regenerativo, las células troncales, son el sistema que garantiza que funcione el cuerpo humano. Soñamos toda una vida los médicos con encontrar cuál es la verdadera razón del envejecimiento y de las enfermedades. ¿Por qué los seres humanos todos se enferman de diferentes cosas? Unas vienen en los genes, otras en las radiaciones, en lo que comemos, pero no te enfermas de lo mismo que tu vecino, o sí. Quiere decir que las células troncales, las reinas, de esos enjambres, de esas áreas, porque si tú fumabas mucho, ¿cuál es ser una madre que crees que se termina primero? Hasta el pulmón, ¿verdad? Si tú estás expuesto a una radiación, a leña, a algo, si tú tienes el hipobácar, pílor, durante 5, 10 años, y además, sigues consumiendo de esa, y ácidos que ya estaban viendo, ¿no? No quiero mencionar nombres porque, como me están filmando, ¿no? Entonces, en realidad, es el hipobácar pílor, y el que tiene la culpa, de que te dé un cáncer, o es la disminución de las células, de esa área, que ya no pueden estar regenerando, y que de alguna manera, las otras, por tratar de salvarse, caminan a una desdiferenciación, se regresa, las células madre, a las 100 mil, las mantienen diferenciadas, las mantienen trabajando, y haciendo lo que tienen que hacer, no se reportan enfermas, ni borrachas, ni nada, tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero cuando falta la célula trocal, entonces las células, sí pueden entrar, de facto ya las moléculas, que las ordenen, las cortinas diferenciadas, y se pueden caminar, a una desdiferenciación, en origen del caso, y al perder también, ya el control, de ellas funcionalmente, ahí vienen por ejemplo, las operadas optimales, y muchísimas, quería saber, por qué se originaba todo esto, ahí está, entonces, si tienes ya la ecuación, que es lo más hermoso, de las matemáticas, una igualdad, de dos factores, numéricos, que a lo que le hagas a uno, al otro se lo tienes que hacer, en el espejo, ¿verdad? como cuando dos, fotones, apareados, a lo largo del universo, se siguen manteniendo, las matemáticas, que son el brazo derecho de Dios, porque, un fotón que hace esto, el otro hace las cosas, en el espejo, ¿no? es una ecuación, lo que le haces a un factor, se lo tienes que hacer, en el espejo, no te has dado cuenta, de las similitudes, las matemáticas, es el lenguaje de Dios, la exactitud, entonces, si en esa ecuación, ya te habías dado cuenta, que la disminución, de las células trocales, provocan envejecimiento, en la enfermedad y daño, ¿qué crees que provoque? Que tú, las vuelvas a aumentar, lo contrario, en el espejo, ¿sí? Si tú vas a hacer, con una por cada seis mil, cuando ya estás, más grande, tienes una por cada trescientos mil, o una por cada quinientos mil, y entonces, tú ya no te puedes regenerar, y se verán en ti, todos los síntomas, del envejecimiento, ¿verdad? O de la disminución funcional, o de la enfermedad, pero si tú, empiezas a multiplicar, esas células, vas a tener que regresarte aquí, porque tu altísima inteligencia, genial, te va a llevar a este nivel, ¿cómo se multiplican las células trocales? No lo vas a encontrar aquí, porque aquí ya no se replican, aquí son los disminuyes, y te enferman, y te bajan, ¿no es cierto? pero, aquí sí se replican, aquí está la cohesión, aquí está el signo igual, no, tiene que ser un signo de diferencia, porque, y aquí para acá hay una replicación de células trocales, y de aquí para acá sí la hubo, sí la hubo, porque si no, no está bien aquí, no está bien, entonces, me tengo que ir a este punto, y tengo que generar algunas condiciones, dentro del embrión, lo que pasaba, en la pancita de la mamá, ahora hay que hacerlo, en el que ya nació, y todo te va a llevar, a que aquí, había una serie de moléculas, que ya no existen aquí, ¿no? o si no, ¿por qué se multiplicaban? ¿quién ordenaba que se multiplicaban? una serie de moléculas, que sencillamente, aquí, ya no se producen, pero aquí sí, y cuando las encuentras, te quedas tan sorprendido, tan maravillado, y dices, caray, lo tenía en la nariz, esto no es como calentar oxígeno, para pasárselo, o algo, es algo nuevo que es el, no tiene que ser el problema, ¿no? ¿eh? Esto, requiere, un trabajo de investigación, de muchos, muchos años, y que solo Dios, te podría revelar, pero fíjate lo grandioso que es que es, fíjate, en ocho semanas, que es el periodo embriónico, genera un cuerpo humano completo, todos los trillones de células que quieras, ya los tienes, imagínate, ¿cuántas células tienes que replicar? la replicación geométrica, tan avanzada, tan acelerada, que tienes que lograr, para que en ocho semanas, tengas un embrión, no lo decían, en ocho semanas, no era el periodo de menino, y luego ya más crece, hermano, qué lindo, ¿no? pero tu cerebro no alcanzaba, a dimensionar, esperame, 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 éramos una célula, y le entró un espermatozoide, y en ocho semanas, ¿está un humano entero? más importante, más importante, la velocidad de replicación, por eso, no se había podido encontrar, ninguna más recta, de la que pudiera multiplicar, a las células trocales, porque es una vía, totalmente diferente, y eso les encantó, el examinero, hay dos vías, la clásica, que nos enseñan, de estimular un receptor, un segundo mensajero, y una vía de esas lentas, que llegan a activar, el núcleo, de la célula, y empiezan, la transcripción, de un RNA, ¿verdad? y vamos a la formación, de las proteínas, que se llama, convoesión, esa es la que no se sabe, cualquiera, que estoy en medicina, pero, hay una nueva, forma, que no habíamos descubierto, en las células, y la teníamos en la nariz, no más ven, como se replica el cáncer, el cáncer, crees que utiliza, la misma vía, de que llega una molécula, y luego la deja pasar, y no se activa, el segundo receptor, a veces, en tres meses, estás invadido, fíjate bien, y posiblemente, que sean de los pocos seres humanos, que lo están oyendo, en el planeta tierra, gracias a Dios, hay una vía, diferente, de estimular, la replicación celular, y el movimiento, del ADN, en la expresión, de muchas moléculas, y esa es la vía rápida, y las moléculas, son diferentes, son inestables, y tienen una velocidad, y tienen una capacidad, de tocar, la membrana celular, y de generar cambios, cuánticos, vete la espalda, a alguien, por encontrar, el axón, el calamar gigante, y demostrar, que había movimientos, de iones, le dieron el premio Nobel, gracias, sin darse cuenta, que los movimientos, iónicos, lo que permiten, es el movimiento, de partículas subatómicas, que se llaman, electrones, el cerebro, nunca fue el núcleo, de la célula, ve donde tienes, tú el cerebro, y ve donde tienes, el corazón, ve donde tienes, los órganos, que funcionan, adentro, pero primero ves, escuchas, sientes, y después reaccionan, tus órganos internos, verdad, la célula, nadie le ha dado, reconocimiento, a la membrana celular, porque sólo la ve, como una, membrana, bilipídica, alguien ha probado, no sé qué, que no le ha, a la membrana, entonces, sí, que tiene, la membrana, que nadie se ha dado cuenta, que tiene, una membrana celular, tiene la capacidad, de emitir, mensajeros, mucho más rápido, si son, electrones, aunque, las que te explica, demasiado, de esto, pero, tiene la capacidad, de movilizar, el ADN, de reeditarlo, de acomodarlo, de multiplicarlo, y de moverlo, de una manera, tan especial, que son moléculas, diferentes, así que, andamos buscando, moléculas, llevamos, 100 años, o 200, buscando moléculas, que no son las que necesitamos, las moléculas, que multiplican, a una célula madre, son completamente, diferentes, a los factores, de crecimiento, son moléculas, inestables, de corta vida, que hay que saber, dónde buscar, dónde encontrar, hay que saber, la molécula, en sustancia madre, para que tú, puedas ponerlas, y de que se multiplican, las células madre, se multiplican, ni siquiera, envejecen igual, que las células diferenciadas, las células diferenciadas, envejecen, porque se les acortan, los pelo, menos, pero las células madre, envejecen, porque se acumula, material genético, decían en un principio, traposomes, luego traposomes, pero, la verdad, la verdad, es que de tanta, reivindicación, se daña, el sistema, del que estamos hablando, se daña, en algunos, de los receptores, que tienen, esa capacidad, ultra rápida, de llevar a la célula, a la reivindicación, tan rápida, cuando encuentras, esas moléculas, si tú, las pones aquí, que crees, que hagan, estas células, lo mismo, que ya hicieron, volverán a replicarse, las que tengan competencia, y volverán a hacerse cargo, de sus hijas, replicando, las que faltan, las que se han dañado, y, las más de las veces, lograrán, de alguna manera, coherente, verdadera, y honesta, la replicación, de muchos órganos, aparatos, y, van a decir, y, ¿y cuándo dan esas moléculas? Carajo, esa es la Coca-Cola, esa es la Coca-Cola, no está sencillo, no está fácil, pero, luego, luego, a las personas brillantes, les suena algo lógico, o no, un fármaco, ¿qué puede hacer? Un fármaco, puede cambiar, fisiológicamente, lo que quieras, pero, utiliza la vía, el peribérico, por abajo, peribérico lento, por abajo, si quieres, repitarse a las madres, vas a tener que usar, el peribérico, el bato, rápido, o el avión, o el F-5, o cualquier, es otro vía, es otro vía, es otro vía muy diferente, bueno, ¿no les parece, verdaderamente fascinante? Esa una vía diferente, de señalización diferente, ultra rápida, que puede lograr una replicación de células, que puede reparar aparatos, o, este, ¿verdad? Entonces, por eso se quedan maravillados, dicen, usted ha escuchado el testimonio, de, de, la persona que se le regeneró su retina, y todo eso, de las personas con cáncer, de todos los han escuchado, ahora sí les queda clarito, no siempre podemos dar esta, esta práctica, y menos en condiciones, de cubrebocas, pero hoy, que nos hicieron el honor, de acompañarnos, teníamos que platicarles, un poco de qué es esto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!